Las autoridades de la Caja anunciaron ayer que durante cuatro meses una comisión investigará la gerencia de pensiones de la institución. Durante ese tiempo estará separado de su cargo el gerente Miguel Pacheco Ramírez. La intervención surge tras supuestas irregularidades en la compra de equipos, vehículos y duplicación de plazas. Además han surgido denuncias sobre el uso de intereses de las inversiones del régimen de invalidez, vejez y muerte para pagar aguinaldos a los jubilados. En cuanto a nuevas plazas, la gerencia autorizó 338 que le costarían 4 mil millones de colones al año al régimen. También en su momento el gerente se reunió con representantes del Banco Mundial para analizar si se daba en administración parte de las reservas del IVM. Todos estos señalamientos los conocía la superintendencia de pensiones y le hizo las debidas advertencias a la caja. Como consecuencia los sindicatos también pidieron la intervención de la gerencia de pensiones. Habría que sumar el costo, el impacto del rebajo de los dos puntos en las inversiones de los fondos del régimen de pensiones, más los 3 mil millones de colones que significarían por año la creación de aproximadamente 300 plazas, más la compra de una serie de equipos que no se utilizaron. Yo creo que el impacto sería para arriba de los 5 mil millones y lógicamente esto viene a afectar el régimen y la administración de las pensiones de todos los costarricenses. Según expertos habrá que esperar a que la investigación señale qué tan grave es la situación, sobre todo tomando en cuenta que está en juego la sostenibilidad del régimen. Habría que ver en resumen el tamaño de este redireccionamiento de fondos para no llamarle malversación todavía, que no sabemos si es en realidad un hecho o no, para ver el impacto que pueda tener en cada uno de los bolsillos de los futuros pensionados que somos todos. ¿En cuanto a responsabilidades podría ir más allá del gerente? Sí, ahora naturalmente el hilo se corta por lo mal delgado y sobre todo por la persona que está siendo señalada como actora de todos estos actos, pero si sindicatos y supervisores habían advertido a la administración superior, a mí me parece que ahí la culpa la tienen todos. Ahí debió de haberse actuado con más oportunidad hace bastante rato, sabemos todos, todos solemos el asunto en el ambiente y de ahí se esperaron, creo que se esperaron mucho. Esta tarde la presidenta de la Caja deberá rendir cuentas ante los diputados.